Yo llamé a Carabineros porque mi hijo estaba descompensado. Estaba como alterado, empezó a tomar utensilios en la cocina, empezó a cortar frutas, a mojar el piso. Yo lo único que les dije a Carabineros es que por favor me ayudaran porque mi hijo estaba descompensado. Aparecen dos efectivos de Carabineros, le da el aviso de que se quede tranquilo si no le va a disparar. El Carabineros entró, le dio una advertencia, le dijo cálmate, cálmate y me disparó inmediatamente a quemar ropa. Según el informe de autopsia, Patricio Machuca León muere a sus 15 años por un traumatismo abdominopélvico por proyectil balístico. Una bala percutada por un carabinero la madrugada del 28 de marzo de 2020. Esa noche sus padres llevaron al 133 para pedir ayuda por una descompensación anímica que estaba afectando a su hijo y que aseguran que les fue imposible de controlar. Nunca lo había visto así. Yo veía que él deambulaba de un lado a otro, a sacar cuchillos para partir la fruta y todo eso. Y bueno, yo fui la que llamé a Carabineros, pensando que le podía venir algo peor. No sé, porque uno no, yo como nunca lo había visto así. En la familia ya existían antecedentes de cuadros psiquiátricos. Pensaron que Patricio podría haber estado experimentando una situación similar. Se negaba a soltar dos cuchillos que portaba en sus manos mientras mantenía comportamientos erráticos y violentos. Tras el llamado a Carabineros, llegan hasta el lugar dos cabos de la 49 Comisaría de Quilicura. Salgo al patio, aparecen dos efectivos de Carabineros, ingresan, no piden ni siquiera permiso, ingresan, solamente abren la puerta. Se ha puesto un carabinero en este costado y su acompañante en ese lugar. Patricio se abalanza desde la cocina, camina y se queda en este lugar, exactamente donde está usted, con los dos cuchillos en la mano. Ahí en esa instancia, el carabinero que está en el costado donde está el camarógrafo en este momento, le da el aviso de que se quede tranquilo si no le va a disparar. Ni siquiera atinó a hacer nada, a conversar con él, nada. Solamente le dijo, si tú sigues con lo que estás haciendo, tú vas a disparar. De ahí, él desenfundó su pistola de esta forma y ya estaba como en posición de disparo. Patricio como que se abalanzó, hizo un amago y le compara disparo al tiro. Es una distancia más o menos, yo calculo, debe ser un metro, un metro y medio más o menos, a la distancia que está usted. Patricio cae desplomado y cae acá. Según la carpeta investigativa, quien percuta el disparo es un cabo segundo. No podemos entregar su identidad porque la Fiscalía Centro Norte, a un año del suceso, aún no ha formalizado cargos. El fiscal del caso, Francisco Bravo, no quiso referirse al tema. Él era un niño que estaba lleno de sueños, que tenía 15 años, un niño que era de piel. Imagínate que tú llames a una persona, que tú puedes, que confías en ellos, que están como para ayudar. Que lleguen acá y sean ellos los que te lo maten, no sé, es algo, algo que no, hasta el día de hoy me preguntó. Pero no se ocupó ningún tema de disfunción, nada. Fue solamente en instantes, dos minutos, fue el disparo y todo se acabó. No es posible que se le haya advertido solamente en un par de oportunidades que dejara las armas cortantes que tenía y luego se le dispara. Entonces, ¿había formas distintas? Sí. Y bajo esa perspectiva, claro, el fiscal pudo tomar una decisión distinta en relación con esos antecedentes y haber quizá formalizado la investigación respecto a una figura culposa. Pero según la familia, además, existen una serie de irregularidades en el procedimiento. Según consta en distintas declaraciones de la carpeta investigativa, los carabineros involucrados en la muerte de Patricio no solo le negaron a los padres acompañar al menor en la ambulancia, sino que además los trasladaron a la 49 comisaría y ellos mismos le toman la declaración. Así, mientras el menor era trasladado al hospital, los funcionarios ingresaban una denuncia por violencia intrafamiliar y Patricio Machuca, de 15 años, que hasta ese entonces no tenía antecedentes, figuraba a partir de ese día con uno por amenaza con arma blanca, pasando de víctima a imputado. Razón por la que la abogada de Derechos Humanos, María Consuelo Araya Urrutia, en diciembre interpone una querella por apremio ilegítimo por homicidio en contra del cabo segundo. Con este parte, los funcionarios involucrados en los hechos descritos buscan aparecer como funcionarios que repelen el ataque del menor, disimulando así su ilegítimo actuar, como una hipótesis de legítima defensa u otro similar. En ningún momento me dijeron que fue una defensa propia, y yo tampoco lo hubiera interpretado así, porque mi hijo nunca lo atacó. O sea, nos tomaron igual unas declaraciones que no sé qué quizás hayamos dicho en ese momento nosotros, que igual eso se tiene que aclarar porque está en proceso investigativo. Ahí tú tienes un sinnúmero de diligencias que realizar, porque incluso se puede abrir una lista nueva respecto de una eventual obstrucción a la investigación. Pero con los antecedentes que hay y con la investigación, como te digo, que aparece de suyo desprolija, porque faltan muchas diligencias importantes para esclarecer. Eso parece ser negligente en el actuar de la persona que tiene cargo de la investigación, que es el fiscal de la causa. Uno de los funcionarios policiales, el Cabo I, fue dado de baja de la institución por un robo que cometió el año pasado. Mientras que el Cabo II, quien perpetró el disparo, se encuentra operativo en sus funciones. Carabineros no quiso referirse al tema. Un policía que ha disparado, por ejemplo, a otra persona, no puede al día siguiente regresar al trabajo sin hacer nada. Tiene que pasar por mecanismos de apoyo que obviamente tiene que dárselos la institución. Bueno, hoy día entiendo que tanto en la PDI como en Carabineros estos mecanismos de apoyo son bien limitados. En 2018, el uniformado que perpetró el disparo ya había enfrentado un episodio donde tres sujetos le dispararon en reiteradas ocasiones. El Carabineros repelió el ataque con su arma de fuego, pero finalmente resultó herido a bala. Por eso en la querella interpuesta, además, se solicita que la institución ponga a disposición del Ministerio Público los antecedentes de la formación académica, técnica y registro de conducta de evaluación de los funcionarios involucrados. Pero que hay una responsabilidad política al respecto. ¿Por qué las policías en Chile pasan de la luma al arma letal, a la pistola, a la revólver, cuando hay policías en el mundo que ocupan armas no letales que podrían efectivamente en esta situación y en otras no causar la muerte o lesiones, simplemente causar la detención? Un año esperando justicia, un año sin respuestas, un año de investigaciones que hasta ahora no han arrojado, a juicio del fiscal Bravo, ningún resultado concreto para determinar si la muerte de Patricio Machuca constituye o no un delito por parte de un agente del Estado.